Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que tan bien como yo. Hoy me he vestido de rosa. Bueno, no son rosas, pero ustedes crean que sí. Total, de lejos mucho no se nota. Son flores rosadas, y vamos a hablar de algunas flores rosadas porque el tema de hoy es rosa y rosas, rosas blancas, rosas de amor y rosas de bendición y rosas para la mitad y algunas rosas que son de rosas, como el triunfo. Así que les comparto mi mate, que acá me se va José, desde un mate nuevo, miren ustedes, estrenando temporada, estrenando mate, y vamos a empezar con una leyenda. Es una leyenda de una flor rosa. Y esta flor rosa, que se llama Toribocci, en Bolivia, donde han hecho este excelente corto, que cuenta la historia desde la oralidad, que lo hace el Musef, y a través del Musef hay algo muy valioso. Nosotros vimos el estreno en los encuentros que hacen una vez al año. El Musef es el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Hace varios años que participo de un encuentro virtual de una semana, en donde se tratan diferentes temas. Y cada año muestran cuatro o cinco videos que dan cuenta de historias, leyendas de origen popular, tomadas desde la oralidad del pueblo. Es un grupo de investigadores que rescatan esto y lo plasman en un equipo, así como Pablo nos va a mostrar en un momento. Cuenta la leyenda que hace millones de años atrás, cuando los ríos eran serpientes gigantes que abrían caminos en la selva, unos espíritus de luz y oscuridad llamados añas, poblaban la tierra junto a los humanos. Los años de luz les provocaban sueños para poder hablarles al oído, darles consejos, enseñarles a tejer y revelarles secretos. Sin embargo, los años de la oscuridad abusaban de los seres humanos, mataban a los hombres y secuestraban a las mujeres, causando pena y dolor a su paso. Una pequeña aldea de los primeros guaraníes era la más acosada por estos seres. Ahí, la hija del gran cacique Tucán, la hermosa Araberá, también conocida como Destello en el Cielo. Se había casado recientemente con el dios colibrí. Ambos, felices y muy enamorados, esperaban a su primer hijo, quien según las predicciones, se convertiría en el mejor pailleo chamán de la región, derrotaría a los años de la oscuridad y devolvería la calma y la paz a esos rumbos. No obstante, los años, al enterarse de la noticia, se propusieron matar sin miramientos a Araberá, pero ella, al percatarse del peligro, escapó volando en la silita mágica de su esposo colibrí. Los años la persiguieron por todas partes, en el fondo de las aguas, debajo de la tierra y más allá de las estrellas. La silita mágica, al ver que no podría aguantar más tiempo el peso de Araberá, buscó en la tierra a un ser de gran bondad y belleza que pudiera ayudarla. Fue entonces que el Samu, más conocido como el Toborochi, se ofreció a acogerla y protegerla dentro suyo. Los años pasaron una y otra vez alrededor del hermoso Toborochi que inflaba su barriga ante los ojos de aquellos espíritus malignos. Finalmente, Araberá dio a luz a un niño fuerte y valeroso, y creció, y vengó la maldad de los años. Sin embargo, Araberá se quedó dentro del Toborochi y se volvió parte de su esencia. Cuenta la leyenda que hoy en día la bella Araberá sale fuera del Toborochi en forma de hermosas fraganciosas flores para encontrarse con su amado colibrí, que se une a ella, librando su dulce néctar y dando paso nuevamente a la vida. Se dieron cuenta que nosotros lo llamamos distinto, que nosotros le decimos, en mi familia le decimos el palo borracho, pero algunos le dicen el palo de algodón, porque esas flores rosas preciosas hacen un fruto que adentro tiene como unas semillas negras y un hilo algodonado o sedoso, con el que antes la gente en el campo rellenaba las almudas. O yo no he encontrado una persona que me explique, me diga, o un libro que me cuente, pero sospecho que algunos lo hilaban, porque ese algodón que yo he recolectado, porque en el barrio donde vivo acá en Buenos Aires hay palos borrachos y cuando caen, caen cada dos años, yo me apuro antes de que el jardinero lo saque y lo recolecto para ver si puedo hacer hilo, y sí se puede hacer hilo de ahí. Así que supongo que así como habían hecho el hilo de colluyo en Catamarca, en los lugares en donde hay palos borrachos, algunas mujeres muy delicadas harían con eso un hilo de seda que podían tejer. Bueno, no sigo tanto porque si no, no voy a llegar y hoy hay un montón de temas, un montón. ¿Saben qué? Qué suerte haber elegido el tema rosas, porque los colores y las santas. Hay una santa, que es Santa Rosa, que esa foto, si la pueden ver, es del lugar en donde es la ruta que se toma para ir a Santa Rosa, que es una iglesia. Está entre Victoria y Rincón de Nuevo Llá, en Entre Ríos, obviamente, donde tengo mi corazón. Y ese lugar, tuve la suerte, hace unos años, nosotros antes de tener la casita que tenemos ahora, íbamos a ese espacio, y uno de los, no teníamos coche, así que el chofer que nos llevaba, el remisero, nos dice, ah, a ustedes que les gustan las fiestas y qué sé yo, este fin de semana está la fiesta en Santa Rosa, vamos a Santa Rosa, así que nos llevó, fue la última vez que se hizo la fiesta grande, con más de 500 personas, y ya les voy a contar, y después cambió la jefatura de la curia de quienes estaban a cargo, y no quisieron seguir haciéndolas porque había juegos, como las carreras de caballo, que no estaban muy bien vistas. Pero, iba, la procesión se hacía como en los tiempos antiguos, donde daban vuelta alrededor de la iglesia, con cuatro espacios en donde se paraba, y a mí me emocionó, porque yo estaba cursando en ese momento la universidad, y nos contaban que eso se hacía antes, cuando los indios no querían entrar en la iglesia, entonces ellos, para poder hacer una procesión, la hacían afuera y ponían los altarcitos, y yo decía, uy, estoy viviendo todavía algo que se sigue usando, y que es de mucho tiempo atrás. Bueno, les contaba, este lugar se llama Laguna del Pescado, es un paraje rural ubicado a 11 kilómetros, en la ruta 11 a 17 kilómetros de Victoria, con dirección a Gualeguay. María Angélica Brasesco, que lo cuenta a esto que les voy a decir en el diario, dice que en esos lugares solía haber ovni, y que su madre había puesto en un hombú, donde se solían ver luces rojas, a una capillita con Santa Rita, y hoy ese espacio, según cuenta ella, estaba sembrado de exvotos, de chapitas que agradecen o que piden cosas al santo. Pero el espacio arquitectónico más importante son dos capillas, que están juntas, una es la señora de la guardia, y la otra es Santa Rosa. La señora de la guardia se había hecho primero, pero era muy pequeña, cuando se hacían las fiestas no entraban todos, entonces se hizo Santa Rosa, que fue la que yo fui a ver, y que es la que, cuando le digo a mi marido, ¡ay, no me llevas a Santa Rosa! Todos sabemos que les digo que me llevo a la iglesia. Bien, este templo fue fundado en 1899, por inmigrantes italianos, y fue pagado la mitad por el Estado y la mitad por privados. En 1942 se hace esta cartilla nueva de Santa Rosa. Y ella en su comentario se acuerda de José Regiardo, de la esposa Palmira y de José Alberto Antonio. Bueno, cuentan que este señor era muy rico, y que, ¿vieron esas cosas que se dicen que uno no sabe? Bueno, sí, tenía un helipuerto, y ellos decían que se iba a desayunar a Buenos Aires y volvía para el mediodía. No sé, pero bueno, son estas cosas que se siguen diciendo en el lugar. Como les contaba, este lugar tenía mucha gente, convocaba a muchos más, y en estos festejos había carreras cuadreras, juegos como ruleta y cédulas, y otras actividades como el picnic, la venta de carne asada con cuero, de vaca asada con cuero, que se vende por porciones, son unas porciones frías, que son muy ricas, empanadas, bueno, esto lo viví, así que no hace tanto, o sí. Y les decía, durante mucho tiempo hubo mucha gente, hacia los 90 la gente se empezó a ir a Buenos Aires, o a Rosario, y en la actualidad hay mucho menos, esto se puede encontrar porque los colegios tienen menos cantidad de chicos, y tienen la esperanza, en este lugar especialmente, que, bueno, no sé ahora, había un proyecto que es turístico, que decían que la ruta iba a ser una de las rutas turísticas de la Argentina, y entonces se están haciendo habañitas, y hay un espacio que se llama Aguas de Victoria, que tiene aguas termales, que también es un espacio turístico, así que supongo que, si volvemos en algún momento, la ruta turística volverá a ser una ruta turística, pero sí, mucha gente viene a Victoria y a sus alrededores, principalmente de Rosario, de Córdoba, o de Buenos Aires, porque es un lugar muy bello, muy bello su paisaje, es un paisaje, ellos le dicen cerros, déjenme decirles cuchillas entrerrianas, como decimos en la escuela, y entonces es un paisaje ondulado, que cambia sus verdes según llovió o no, y que se ve la laguna, la laguna del pescado, donde cuentan que hay ofensos. Así que dejamos a Santa Rosa, y nos vamos a otro Rosas, que es Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas fue la producción estética que se realizó a partir de su popularidad tanto en afros como en criollos, fue ignorada, quizá especialmente porque después vino Sarmiento y Mitre, y era una manera de no continuar con la tradición y imponer nuevas tradiciones más noreuropeas, y esas tradiciones tenían un problema. Olvidaron, o no dieron tanta difusión, a estos cantares y formas de danza que hablaban de Rosas. Hubo un señor que se llamaba, no lo quiero decir mal, Héctor Blumberg, como se parece a otro, que no quería equivocarte, que junto con Maciel escribieron El triunfo de Rosas, pero este señor Blumberg hizo, no sé si era rosista, lo que se hizo fue una excelente recopilación en la que llevó al teatro, en ese momento se usaba mucho el zainete, así que él generó una puesta en escena, varias puestas en escena sobre la época de Rosas. Una de ellas, especialmente, se llamaba La mazorquera de Montserrat y en una parte la canta Corsini, que hace popular sus escritos, que a veces los hace con Maciel, Maciel hacía la música. En La mazorquera de Montserrat se termina con ella dándole un beso en cachete, a Rosas. Y había una que se llamaba La tirana unitaria, en donde el soldado rocista que estaba aliado a Uribe se enamora de una mujer, que era unitaria. Y entonces, un pedacito dice, Tirana unitaria, tu cinta celeste, a té mi guitarra de buen federal. Y, bueno, había otra que se llamaba La mulata del restaurador. Él no solo fue famoso en la puesta en escena. Miren, en 1932 inauguran esta obra y estaba muy mal. El teatro, la gente no tenía plata, la gente no iba al teatro, pero esta fue un éxito rotundo. Tal fue así que las partituras de las canciones que se cantaban en estas obras de teatro fueron vendidas, pero muchísimo. Antes no había así. Entonces, la gente compraba la partitura y la tocaba y la cantaba en su casa. Hace, bueno, unas, este, varias obras, Santa Federación fue un radioteatro que estuvo dos años en cartel, pero no solo escribió sobre Rosa, escribió sobre muchas otras cosas. Por ejemplo, Los Jazmines del 80, que fue el radioteatro que interpretó, entre otras, María Eva Duarte de Perón, este, tuvo una discusión sobre lo que Ricardo Rojas dice en Los proscriptos, que es una obra de historia de literatura de 1922. Y él dice, la lira rosista o rocina, como se decía en aquel tiempo, en que solo buscando los aspectos dramáticos, poéticos y pintorescos, he querido salvar la voluntaria laguna dejada por Ricardo Rojas en su monumental y preciosa obra. Por eso, me pasé varios años escudriñando las colecciones de diarios y periódicos desde 1830 hasta 1859. Vamos a escuchar un fragmento muy pequeño de Triunfo de Rosas, de música de Enrique Maciel, y Héctor Blumbert lo escribe junto con Carlos Max Viales. Por favor, Pablo, lo escuchamos. Va a bailar el Triunfo, Triunfo de Rosas, Triunfo de Rosas. Mientras los barrios cantan la Repalosa, la Repalosa. Ya empiezan las guitarras, el bordoneo, ¿dónde están las parejas? Que no las veo. Esquina de la patria que a todas horas, que a todas horas. Te escuchan las vigüelas restauradoras, restauradoras, la, 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 la. Y ahora, un momento de propaganda. El sábado 13, 13 de abril, en Canciones con Opinión y Guitarra en Mano, Patricia González y Quique Cerqueiro, y un dúo de guitarra que enseguida les voy a decir el nombre. Y además, el sábado a las 20, para todos, todos, su bajada de línea política semanal. Bueno, así que el sábado entre las 18 y las 21 estamos ocupados. Seguimos con otro tema que es la rosa blanca. Y acá voy a decir dos cosas sobre rosas blancas. Una tiene que ver con el Papa Francisco, y me van a decir, sí, porque es argentino, entonces para mí él es argentino. Y él es devoto de Santa Teresita. A Santa Teresita se la homenajea con rosas blancas. Eso lo dice él en un libro que se llama Jesuita, en donde el escritor del libro Jesuita lo va a visitar y en su biblioteca tiene un copón con rosas y la estampita de Santa Teresita atrás. Y cuenta que cuando tengo un problema, le pido a la santa, no que me lo resuelva, sino que me tome en sus manos y me ayude a asumirlo. Y como señal, recibo casi siempre una rosa blanca. Él cuenta que Santa Teresita le prometió que después de su muerte habría una lluvia de pétalos de rosas blancas. Otra anécdota es con Cristina, con Cristina Fernández de Kirchner. Cuando la va a visitar, pasan primero por su casa, por la casa en donde se está hospedando. Y le regala una rosa blanca. Y le dice, rece por mí a Santa Teresita, por favor, no la pierda. Dice que antes de irse le vuelve a recordar a Cristina que guarde la rosa, que no la pierda y que rece por él. Cristina cuenta que Santa Teresita es la patrona de la ciudad Santa Cruz en Calafate. Así que la dejó secar, la puso en un cuadrito, la llevó a la parroquia de Calafate para que todos la vean. Así que cuando piensen en Francisco, piensen en la rosa blanca y en Santa Teresita. Y les voy a recitar otro tema de la rosa blanca que tiene que ver con... Ustedes saben que yo siempre pongo cosas de mi familia. Bueno, a mi mamá le gustaba muchísimo la poesía, pero muchísimo, muchísimo. Así que cuando nosotros estábamos así reunidos en la mesa, que yo... Llegaba un momento de sobremesa en que ella recitaba algo. Esto lo solía recitar a veces. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardo ni ortiva, cultivo, cultivo una rosa blanca. Es de José Martín, el cubano, el revolucionario. Y habla de la amistad. Y no cultiva ni ortigas ni cardos. Ni para los mejores ni para los peores. Así que mi vieja mamá... Para vos. Y seguimos con otras rosas. Y seguimos con el folclore. Y seguimos con compañeros que no se las vieron bien en algunos momentos, como Jaime Dávalos. Que, junto con Eduardo Falú, hacían muchas obras. Después del 45, especialmente, hacían obras de historias reales, de vida cotidiana, de gente del pueblo, de sus tristezas, de sus alegrías. Una buena dupla. Dice su hija, Florencia Dávalos, la menor de los siete, el poeta, que habían conformado una buena dupla con Falú, con quien se entendían profundamente. Y proyectó aún más su obra. Conformó con el autor una de las más profundas músicas populares de raíz folclórica. Vamos a escuchar Rosa de los Vientos, que es anterior a ese tiempo. Y que quiero que la escuchen, porque está cantada y tocada por uno de sus compositores. ...el rosado no distinguía género, pero... Perdón. Perdón. Bueno, me pude haber equivocado. Esa, esa que estabas recién. Ah, era una diapositiva. Bueno, no importa. Bueno, en un ratito la escuchamos. Y ahora nos vamos a vestidos de rosa. Este... Hay un modisto. Pasamos a la otra diapositiva, porque no tenemos la canción. ¿Cuánto nos faltan? Cinco minutos. Bien. Vestidos de rosa. El rosa, hoy... Bueno, hoy no. Cuando yo era chica, el rosa era el color que usábamos las niñas, y el celeste el color que usaban los varones. Pero en América no fue así, y en Europa tampoco. Ahora les voy a contar. Ahora, en la época de... Me puse nerviosa. Perdón. El rosado fue uno de los colores usados por las culturas. Hombres y mujeres como los chimú, los chancay, los guari, los yaguanaco, los paracas, los nazcas, y sobre todo los incas, usaron el rosa. En el set set incaico, si me permiten, se apropió completamente del rosado, y los cronistas como Guaman Poma o Fray Martín de Murúa, hablaron y plasmaron en sus crónicas imágenes de la realeza íntica vistiendo el color rosado. Guaman Poma es muy específico cuando escribe rosado blanquecino o rosado. Nos cuenta, el propio, que ahora lo van a ver, el auto de Pachacútec, era rosada la cuerda con que daba cuatro vueltas y soportaba la mascapilla. Los pueblos del Incanato usaron, y según él abusaron, para mí no, de los diversos tonos, un color de poder en el Cusco Imperial. Después pasó a teñirse no solo con colores naturales, sino que se siguió usando y usando con tintes artificiales, tintes comprados, industriales. Una modista de estas europeas se los llevó a Ciancaparelli, se llamaba ella Elsa Ciancaparelli. Se llevó unos gorritos a Europa, y con eso intentó hacer unos gorros, unas máscaras, calcula que este investigador, que se parecían a las máscaras con gorro que usan en los bailes, los bolivianos y los peruanos, y puso de moda el color rosa. Tal es así que lo puso de moda en el perfume, y el color rosa explotó hoy. Hay películas extranjeras que usan mucho rosa también. Vamos a escuchar cómo en Europa, y también en América, porque fue también en América, el color rosa estuvo de moda. Sí. Por favor, por favor, el video. Espiritualidad. En Europa medieval y renacentista, la iglesia católica se apropió del rosa como color de la virgen, y fue a raíz de las donaciones de telas rosadas que les hizo la alta sociedad masculina europea, que el rosado se apropia de una manera en el catolicismo. El rosado fuerte era símbolo en Europa de masculinidad, por ser un color cerca del rojo, que era un color colérico, más sanguíneo, más masculino, según el pensamiento europeo de la época. El rosado deja de ser masculino en 1920, con el embarazo de la reina inglesa María de Tec, quien prefirió usar el rosa en vez del azul para su hija. Con esa tendencia, entre los años... Bueno, así que, por una rosa, a mí mi mamá me vestía de ese color. Perdón, no por una diosa, sino por una reina. Estoy terminando el programa y queriendo decir muchas cosas a la vez. Quedarán todos estos temas para el próximo programa. Pero ahora quiero agradecerle nuevamente a Ricardo, que nos ha escrito y nos sigue, es un seguidor fiel. Así que, bueno, Ricardo, mi saludo. Y a Jana, que me escucha después en mi Facebook, la toma de mi Facebook, que es una tía. Ya que estoy con saludos, seguramente no está escuchando el programa hoy, pero lo va a escuchar en otro momento. Le dejo mis cariños y mi fuerza, y sé que va a estar bien, mi querida Silvia, una amiga del alma, una compañera con todas las letras. Así que, a ella y a sus familiares, que se recupere prontito, que queremos salir a hacer de las nuestras. Bueno, se acaba el programa. Le agradezco a José, a Pablo, por la compañía, por la intervención, por estar atentos a lo que va sucediendo, por avisarme del horario. Y los esperamos en América Profunda, donde la identidad se hace radio, el próximo martes, al mediodía. O cuando tengan ganas de escucharnos. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!